Miguel Lallun deja al equipo sevillista para incorporarse al Villarreal, quien hizo oficial la llegada del cordobés a través de sus redes sociales. Así que a partir de la próxima temporada y hasta el verano de 2021, Lallun se vestirá de amarillo donde la siguiente campaña disputará la UEFA Europa League después de que, el submarino amarillo, acabara en quinto lugar de la posición general en la Liga Española, después de jugar con México la Copa del Mundo. Lallun se despide del contrato que le liga al campeón de la Liga Portuguesa, el Porto, para ser presentado por el club español en los próximos días y quien ya es dueño de su carta. Es un defensa seguro, polivalente, y con gran proyección ofensiva, explicó el Villarreal en un comunicado justificando las razones de su contratación. Lallun será el sexto mexicano en jugar con el submarino amarillo después de jugadores como Javier Aquino, los hermanos Dos Santos, Antonio de Nigris, y el argentino naturalizado mexicano, Guillermo Franco. Podría interesarte. La entrenadora de judo de Brasil que se impone a las barreras de género el hubiera, lo que pudo hacer Bélgica para llegar a la final Fernando Castillo articulista internacional.